Esta historia que les voy a contar a continuación pasó en un pueblo cercano al mío. Eran las dos o tres de la madrugada aproximadamente. Un hombre se dirigía a su hogar pasando por una carretera totalmente solitaria. Solamente había campos a su alrededor. La lluvia caía intensamente en esa noche. Iba manejando sin ningún problema. Hacía aproximadamente una hora que no se cruzaba con ningún otro vehículo. Cuando de repente, ¡pau!, reventó un neumático. Se hizo a un lado en esa carretera. Se bajó, observó el neumático y vio que no tenía solución. No había una rueda de repuesto. Tampoco tenía herramientas o una forma de arreglarlo. Así que se subió en su coche y esperó. Tal vez, próximamente, pasaría alguien que le pudiera ayudar o, al menos, llevar al pueblo más cercano. Pasaron unos cuarenta minutos, más o menos, cuando vio las luces de otro vehículo aproximarse muy, muy lentamente. Sin pensarlo, se bajó del suyo y le hizo señas para que lo llevara. El coche frenó totalmente. Él se subió a la parte del pasajero. Una vez dentro, dijo, ¡muchas gracias! Hace rato que estoy aquí esperando. Se me ha pinchado una rueda y no tengo forma de llegar al próximo pueblo. Por favor, ¿me podrían acercar? Cuando dijo esto, no escuchó ninguna respuesta. Se quedó mirando al lado del conductor y el acompañante. No había nadie. Estaba completamente vacío el vehículo. Cuando, de repente, empezó a moverse nuevamente, despacio, temblando de miedo, sin saber qué hacer. Se quedó allí sentado, completamente mudo. Pasaron unos minutos hasta que el coche se fue acercando a una curva donde había un pronunciado barranco. Este hombre empezó a suplicar. No, por favor, no quiero morir. Ayuda, por favor, lo suplico. El vehículo se acercaba cada vez más a la curva y al barranco. Cuando estaba ya apenas metros de ese sitio, una mano entró por la ventanilla. Agarró el volante y lo movió, girando así el vehículo y otra vez yendo en línea recta. No pronunció una palabra más. Se quedó totalmente mudo. Nuevamente, otra vez, se acercó una curva y otra vez pasó lo mismo. Una mano, en el último instante, entró, giró el volante y siguió el vehículo sin problemas. Así pasó aproximadamente una hora, una hora y cuarto, hasta que por fin se acercó al siguiente pueblo. Una vez que vio que ya estaba cerca de ese pueblo, tomó coraje, abrió la puerta, se bajó y salió corriendo sin mirar atrás. Corrió y corrió bajo la lluvia, hasta llegar al único lugar abierto a esas horas de la madrugada. Había un bar, mojado, temblando, asustado. Se acercó al cantinero y le explicó la situación. No sabe lo que me acaba de ocurrir. Y explicó absolutamente todo. Cuando estaba terminando de contar su historia, la puerta de aquel bar se abrió de golpe. De par en par, dos sujetos, parados allí, susurraban. Él los miró, el cantinero los miró. Y por allá, uno de los sujetos dijo... Pues mira tío, ahí está el hijoputa que se subió al vehículo mientras lo estábamos empujando, joder.